¡Viva! La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Como era muy tarde, nos fuimos hasta adentro Y fui diciendo cosas, lo que por ello siento Y tanto de vida, los diálogos al canto Y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría